Hoy chicos, estamos aquí con Meli Y Meli, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a generar el mundo de figuritas ¡Pelina! Chicos, paren, esto, tengo que aclarar una cosa Es un regalo que nos hizo Antía, ¿vale? Cuando venimos aquí a Mallorca Y es un álbum que ahora mismo, como veis Ábrelo, por favor, Meli, maestra de ceremonias Está vacío ahora mismo, ¿vale? Y diréis, ¿y dónde están todas las figuritas? Las figuritas, chicos, están en bolsa O sea, están como tipo, como en papel de pegatina, ¿vale? Y vamos a tener que llenar el álbum Así que chicos, vamos a ello ¿Qué estás haciendo? Mira Meli, hoy con una cosa más especial Porque tenemos el álbum de figuritas Encendió la vela ¡Ay, más lindo! Súper romántico Bueno, Meli, lo único que tenemos que hacer Es sacar todas las figuritas Porque por detrás tienen como un número, ¿vale? Y vienen todas mezcladas O sea, vienen mezcladas en todas las bolsas Entonces tenemos que organizar para ir por orden Porque lógicamente, ¿el primero cuál es? ¿El primer número, Meli? ¡El uno! Entonces tenemos que encontrar el número uno Porque, mira, por ejemplo, aquí está la veinticuatro Con la treinta y cuatro La tres, la cinco Y acá tenemos más también, mira Acá está la diecisiete Ya no encuentro la uno Mira, para saber lo que vamos a hacer ¿Qué? Vamos a dividir en tres grupos esto primero O sea, vamos a poner los números De cero al diez De diez al veinte Veinte al treinta Y así respectivamente Me parece correcto Así que hacemos una transición Mira, Meli, ya tenemos muchas de las primeras fotos Y tengo que decir que ¡Mostralas! Para, aquí ¿Por qué está lisa? ¡Métete! ¡Métete! Para, hay un montonazo de fotos Paren, creo que la primera página de todas, Meli Está dedicada a nosotros O sea, vamos a buscar la número uno ¿Cuál es la primera? Empezamos por ahí ¿Dónde está la foto? Aquí Esta es la número uno ¡Ay! ¡Qué linda foto! Vamos a buscar la número uno Para, quiero ver cómo se pega esto ¿Me da el honor de pegar yo la primera figurita? Sí Te dejo, te dejo Pero tenemos que mostrar Cómo pegás la figurita No puedo abrir esto, Meli ¿Cómo que no? Mira, Elisa te está mirando ahí detrás Está tipo un... ¿Necesitas ayuda? No, 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 sí ¿Te ayudó? ¡No sé, Meli! ¡Dame, dame! No puedo pegarlo Aquí tenemos a Meli Intentando solucionar el problema Bien, a ti dijo que pongas tú la primera figurita, Meli Ponlo tú por ahí Va la primera Acá Meli, es el número tres Era el uno ¡Ay, me asusté! No, por eso También pongo la dos Ah, sí Sí A ver si la encuentras La número dos Ya te la saltaste La número dos es esta ¿Es esa? Esta foto ¿Qué foto es? ¡Ay! ¡Ay, más linda! Es el chico Vamos, me encanta Vamos a pegar Vamos a pegar la dos La dos va aquí en medio O sea, va en esta zona de aquí Para, y para aquí te doy yo también Las tres ahora O sea, para hacerla ¡Ay, mira! Ahora no puedo, de verdad ¿Ves? Está difícil No era yo No era yo el que ponía esta cosa difícil Está difícil Meli, por aquí tenemos la última de todas Para completar la primera página Miren, chicos Les voy a mostrar, ¿vale? Por aquí Todas las fotos que hay en esta primera página Voy a aclarar Esta es del día de su cumpleaños Que lo festejábamos Esta es el día de tu cumpleaños ¡Es verdad! Y esta es de un festival que fuimos de música Sí Sí Y acá lo tenemos al señor Tratando de abrir la diez ¡Eh, la abrí! Miren esto Tengo que decir una cosa Y es que esta sección, Meli Es la sección de las mascotas Y ahora la vamos a enseñar Para, para, para Me queda la doce Te queda una Y ya está Y ya concretamos Tengo una pregunta ¿Qué? ¿Es Aaron o el Lisa? Esa es Lisa Esa es Lisa Miren, chicos Les voy a mostrar Acá tenemos la sección perruna Tenemos a mi bebé Flippy En estas dos fotos A Lisa A Shannon Y acá también Lisa Shannon Lisa y Flipper Y Shannon y Lisa Mira, Shannon antes estaba mejor Estaba súper lindo Aquí estaba bien sucio Sí, bueno A ver si se nota No jodas Se nota la mugre en la foto Ok Bueno Pero quiero aclarar una cosa Sí, sí, sí Aclara, aclara lo que quieras No, chicos Lo que quiero aclarar realmente Es que Flipper Es mi perro Lo tenemos en Argentina Porque no me lo podía traer Porque es muy viejito Entonces, bueno Era un riego para su salud traerlo Pero acá tenemos a Shannon Y a Titi Acá lo tenemos A mis bebés Forman parte de nuestro álbum ¿Tú se me estás grabando a mí? Qué boluda Y ahora se viene Que está grabando para acá Que me está grabando a mí Qué boluda Pensé que me lo decías en boda No Estaba diciendo de verdad Ay, errores técnicos Ahora se viene una sección Súper importante Y linda para nosotros Que es el día de nuestra boda Así que acá la tenemos Súper Mira, estoy ya colocándome Están bonitamente dos Dos nada más Eh, no coloqué ninguno yo De la boda no No me lo creo Está completando el álbum sin mí Te voy a dejar la última Para ti Me parece correcto Bueno, Meli ¿Conseguiste abrir la foto o no? Sí, me costó un montón Pero Tengo que decir una cosa Te he dejado mi foto favorita Ay, sí Listo Nuestra foto Y hay que enseñar La parte de la boda Que está hermosa Hermosa Mira Mira qué chico más guapo Ay, sí Más lindo Esta foto A mí me encanta Es la foto con nuestra torta de casamiento Sí Y también Bueno, tenemos acá unas fotos Que nos sacamos Él con el traje de Pokémon Y esta de recién casados Literal Llevamos dos minutos casados Capaz Sí, solamente dos minutos casados Ni siquiera estábamos casados Todavía éramos novios Y ahora llevamos tres meses Casi cuatro Llevamos tres meses Sí, llevamos tres meses Bueno, Meli Bueno, bueno, bueno Tenemos ahora una sección También especial Que es la sección del team Aquí tengo Guau Con Dani Que esta la voy a pegar yo Después tienes esto aquí Otra con Eve Sí Además cuando tenían Las machas azules Es verdad, miren esto, chicos Esta foto Paren, no se enfoca En esta foto Yo tenía las mechas azules Miren, era toda una jovencita Ahora soy una señora casada ¿No? Sí Y a punto de cumplir 25 Miren el modo de concentración Con el que pegaba la figurita Tengo que decir una cosa Me encanta pegar figurita O sea, yo de pequeño Tenía un buen brazo de álbumes Y me encanta Meli pegar figurita Sí, está buenísimo Te digo una cosa ¿Qué? Hace dos años Tuve mi último álbum Ah, me muero de qué era De furbo Ah, de furbo Y aquí tenemos a Meli Pegando la última figurita Con Eve Sí Acá tenemos toda la parte Del team completa Miren lo que es esto Paren, chicos Es hermoso esta parte Me encanta la sección del team Y ahora ¿Qué sección se viene? No sé Vamos a mirarlo Ok, ya tenemos la nueva sección Solamente Los tenemos puestos Pero nos falta pegarla Sí, los voy a pegarla Para Estoy viendo que es como tipo Como una sección capaz De ocio o algo así Porque estoy por un lado yo Que es como tipo Como en los viajes que hice Al hombre Y este fue el 15 años pasado Aquí a Mallorca Y después tú como tipo Como en un festival Y demás Sí, miren Acá estoy en la casa de Eve Y bueno Y acá estamos en un festival Para Voy a pegar esta Meli Lo va a pegar ¿Estás pegando ya tus fotos? La verdad Sí ¿Estás pegando mi foto? Eh Ese me correspondía a mí Perdón Bueno Me parece bien Y aquí tenemos a Meli Peleándose con una figurita No puedo Eh Esa es mía Que lo sepa Esa es mía Bueno No pegaste una mía Yo pego una tuya ¿Ah, sí? Así funciona A ver si puede quitar la pegatina No, no puedo ¿De qué sale? Pobrecita chica Un like por Meli Que no es capaz de despegar Una pegatina Pobrecita No pasa nada No llores Aquí vendría El meme de 2000 años Maestad ¿Lo logré o no lo logré? Sí, lo lograste No mentira ¿Lo logró él? Pero no lo digas Bueno Pero esas cosas que pasan Miren La parte de viajes Ya está lista De viajes no De ocio Bueno, de ocio O de viajes No sé Lo mío son viajes Lo tuyo es ocio Sí, literal Pero bueno Está linda Me gusta Mira Meli Estas son las únicas Que nos faltan ya Sí Hay que decir que estas Son especiales ¿Por qué? Porque este por ejemplo Fue nuestra primera foto Juntos Sí Y es la última del álbum O sea Es la primera nuestra Y la última del álbum Es verdad La última 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 No jodas La 35 36 La 36 Y para Ay Me muero Va a empezar De atrás para adelante Ahora Voy a hacerlo Como tipo Como venga A 32 Ahora Te parece Me parece bien Me gusta Pones completando así Meli ¿Te gusta? Dale Me parece bien A ver ¿Cuál es la 32? La 32 Esta Esta no la hicimos Por aquí estoy con una Que fuma marenda Meli Me falta solamente Por quitar una esquinita La última Del álbum Una esquinita No sale la esquinita Tía Dale Vos podés Yo confío en vos Es que no tengo uña No de verdad que no confío en vos Pero dale Vos podés Listo ¿Pudiste? 4 Meli Y Completamos El álbum De figurita Pedrina Segura Para Meli Increíble Para Chicos Ya seguí en Twitter Antía Que lo tenéis por ahí Que ha sido La que hizo Este pedazo De álbum Me encanta Meli Ahora podemos recordar Un montonazo De momentos Me gusta Así que bueno chicos Vamos a dejar por aquí El video de hoy El producto muchísimo Que os suscribete También a mi canal Como al canal de Meli Nos vemos Muchísimas Muchísimas Vlogs Y así que se ve Que nos vemos mañana Con un nuevo video Un saludo Bueno mañana En unos días Hasta pronto Chao Chao